¡Buenas amigos! ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén todos muy, pero muy bien. Para los que no saben, ya está disponible en el canal el análisis del partido entre River 5 y Vélez 0 en el Monumental. Baile absoluto, baile total, un festín en el Monumental. Se hicieron los jugadores de River contra el equipo de Vélez Arfiel. Pero en pantalla lo tienen a la derecha al amigo Horacio Pagani. Un termo absoluto, que para mí ya este muchacho no puede hacer más periodismo. Lo ponen en la tele solamente, seguramente por su experiencia. A ver, por los años que tiene en televisión, bueno, lo podés echar de un día para el otro. Lo tenés que tener hasta que él un día diga, no quiero laburar más. Para mí no puede laburar más, se cansa de decir boludeces, no dice nada coherente. Hoy sale a liquidar a River en un sentido de subestimando la goleada. Le subestima la goleada a River y dice que no nos olvidemos de lo que de River venía pasando. A ver, Pagani, nadie se olvida de lo que de River venía pasando. Todos sabemos la realidad de lo que venía pasando River, de que venía mal, de que los jugadores venían flojos. Pero esto era lo que pedía Lincha. Lincha quería una goleada, Lincha quería ver buen fútbol y hoy se lo vio. No, entonces el análisis es otro. El análisis es hablar bien del jugador que hoy rindió. Hablar bien del equipo. Hablar bien de cómo entraron los muchachos. Hoy el análisis es ese. No enfocarse en lo que venimos transitando anteriormente. Porque con ese sentido, Pagani, que vos siempre le pegás a River y nunca tocás a tu amigo Riquelme. Empezá a decirle qué pasa que no gana, que el contrasarmiento de Junín pasó vergüenza, que los refuerzos que trajo. Porque me estás diciendo que River sale a comprar a Villagra y a Santana de última opción desesperado, con un plantel corto. Y por qué no criticás a Boca, que trajo a Pagani como refuerzo estrella, jugó 30 partidos, metió 2 goles. Le erra la pelota. Está retirado, está de vuelta. Y después trajiste a Zenón. No va a rendir en Boca. Va a pasar sin pena ni gloria. Entonces, si vamos a hacer periodismo, hagamos periodismo bien en todos los clubes hablando por igual. No solamente como vos, hincha de Boca, le pegás a River. Porque yo hablo de River, pero cuando hay que hablar mal de River, hablo mal de River. Cuando hay que hablar bien de Boca, hablo bien de Boca. Y así sucesivamente. Sos un payaso mediático, Pagani. Sos un títere. No tiene lógica nada lo que decís. Escuchen a continuación, por favor, lo que dice Pagani. Recondo igual le frena al carro. Pero quiero que dejen en los comentarios su opinión. Y por favor, dejen un like y una suscripción para que podamos seguir trayendo contenido. Leo sus comentarios. Gente, escuchemos al nefasto de Pagani. Abrazo para todos. ¿Quién quiere que analicemos? Analicemos el partido que no se jugó. Imaginemos el partido que se está imaginando Horacio, que podría haberse jugado, que no es precisamente el que se acabó de jugar. El partido excepcional le hizo cambiar todo el discurso. Hay una sobreemoción para el rendimiento de River. Entonces, un partido que se cambió todo el discurso. Volte el partido. Yo lo que digo es que River jugó tres partidos como el resto, tres fechas. Con argentinos, cinco puntos. Le faltaron cinco minutos. ¿Cinco? Bueno, está bien. No está el resultado. Le faltaron faltando cinco minutos. Con barracas, cinco puntos. Ganó, dos. Cinco puntos. Ganó, dos. Pero analicemos el rendimiento. No, 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 no. No me digas, ganó esa cara. No, rendimiento. Se acumulan de ranking los equipos. Yo sé que es imposible. Los equipos se acumulan de ranking. El Racing del otro día con Unión. Sí. No, con Tigre, perdón. Con Tigre fue una maravilla. Fue mejor. No, fue una maravilla. No es que fue mejor. Contra Tigre que es peor que Veno. El Racing contra Tigre fue una maravilla. Horacio, si tenés que definirlo con una figura. Discutir con Gastón qué figura es el día. A ver, hazla. Derrota asegurada. Antiguos. ¿Vieron dónde están las vías? Derrota asegurada. La vía, esos adoquines antiguos. Cuadrados. Esos cuadrados. Que estaban al lado de la vía. Pero los más grandotes. Bueno, sí. Imposible. Aparte no escuchó una persona. No puedo creer que vos estés subestimando a los que subestimaron al plantel de River. Se le suma ahora Horacio Pagani que subestima la goleada de River. Le parece normal. No, esto es excepcional. Era un partido de 0 a 0. De golpe hubo uno y piso 5 goles. Pero era un partido de 0 a 0. A mi querido televidentes que siempre están escuchando. Ahí está. Ahí está. En tu cámara. De ninguna manera yo dije lo que está diciendo él. Yo digo que River estaba criticado porque jugó mal en último semestre. Jugó mal. Perdió todas las clasificaciones para todos los torneos. Y no estuvo bien. No estuvo bien. Y eso es lo que todo el mundo decía. Jugó un partido muy bien hoy. Muy bien hoy. Y eso no puede cambiar todos los conceptos. Tenía jugadores lesionados. Concentrado el trofeo campeón. No puede cambiar todos los conceptos. Jugar un partido y ganar 5 a 0. De la misma manera que cuando yo nombré el partido de Boca le hizo 7 goles a Vélez. No era que Boca era 7 goles más que Vélez. Yo lo que digo es que a River insolentemente le mojaron la oreja. No sé quién, Gastón. A los jugadores de River. Vos sos jugador de River y sabés que sos bueno. Y prendés la tele, prendés la radio, agarrás las redes sociales y lo único que dicen es River no tiene plantel para pelear nada. River no tiene plantel para pelear nada. Yo soy barco, Nacho Fernández, Borja o Paulo Díaz. ¿Sabés cómo salgo a la cancha? ¿De cómo vivo? ¿Cuánto haces? ¿De cómo vivo? ¿Por qué no te comieron antes? Hace 3, 4 semanas. ¿Qué? Cuando juegan mal. ¿Por qué no te comían? Si ya no estaban diciendo. ¿Hace un mes salió campeón, River? Ya no estaban diciendo. ¿Ganó el trofeo de campeón hace un mes? ¿Hace un mes y medio ganó el trofeo de campeón? ¿Trofeo de campeón un partido? Sí. ¿Y sí? ¿Qué? ¿Está mal jugada la final? No, la jugó bárbaro esa final, River. ¡Está tincha! Pero Gastón, no conozco una persona en el mundo. Subestimaron a este plantel de River y a los jugadores de jerarquía no se lo subestimaron. Me da vergüenza. Después una cosa, te ensucié la camisa. ¿Eh? Te ensucié la camisa. Sí, se te manchó con algo así. Vos sos barco. Vos sos barco. Sos Paulo Díaz. Vos te... Armani. No, a River no tiene plantel. Gastón, nadie te... No voy a decir más las palabras. No conozco una persona en el mundo que haya dicho que River no tiene plantel. ¿Cómo viste eso? Sí decían que River jugaba mal, porque River jugaba mal. De hecho, el partido de hoy... No, pero pará. Si vos vas a hablar de todo lo que... Ignorando todo lo que se dijo mientras vos no estabas acá, te pido permiso. Pero pará, yo estaba de vacaciones, pero le sé leer, por más que esté en otro país. No, sí, sí. Y puedo escuchar. Se ve que no. Se ve que en la gente... Bueno, me gustaría que me digas quién dijo que River tiene un plantel flaco. Se ve que le pudo ganar a la mujer. No lo dejaba. No lo dejaba. Además, esto es una costumbre de él, hacer periodismo de periodistas. No, al contrario. Al contrario. Habla de insolencia. Y al contrario, habla de insolente. Está tratando de insolente a los otros, los que dijeron esto. River en los últimos seis meses... Yo soy el que digo que River tenía plantel corto, y no por algo, por algo en la última semana salieron corriendo y pagaron... Dos jugadores. Dos. Ahora no. ¿Le dirán dos jugadores? 15 millones de pesos. Pagaron un jugador 12 millones. Récord de historia. Uno de 12 millones del fútbol local. ¿Te parece que un plantel deja de ser corto por dos refuerzos? ¿Alguna vez, viste, algún equipo, algún club argentino que pagara 12 millones a un club argentino? River por Prato. No, River por Prato. Le salió mal la apuesta. No, no. Le salió mal. No, no, este es más caro que el de Prato. Porque River por Prato fueron 11 millones y medio al final. No, terminó pagando 15. Al final 11 millones. Escuchame lo siguiente. Sí. ¿Conocés a alguien que en la última semana, desesperado, fueron a buscar a tres jugadores? ¿Por qué fueron a buscarlos? Porque sintió que le faltaban 100. Porque sentían que el plantel era corto. Pero explícame, un plantel corto, con dos refuerzos, deja de ser corto. Pónganse de acuerdo. Bueno, está bien, pero no puede ser. Dos refuerzos. Corto para que el plantel era un jugador. Preguntale a Francesco. Le ponen que Grasco. Estuvieron tan desesperados. Preguntame por qué estuvieron desesperados cuando le dijeron... Tuvieron tres semanas para cerrar el pase. Lo fue de un día para otro. Perdón. Tuvieron que cerrar en la última semana. Pagaron tres millones y medio por un marcador lateral. Por un cuatro. Tres millones y medio de dólares. No, no seas por un cuatro. Por ello es bueno Santana. Es muy bueno Santana. Un cuatro no se compra. Déjenme poner un poco de calma acá. Me tengo que ir. El problema que hay es que cuando River o Boca pierden, es un asesinato. Y pareciera que cuando gana 5 a 0, que diría Cherky Vial lo que se llama. Eso era pavada. Horacio, ¿qué es? ¿Qué diría Cherky Vial? Es un atipismo. Un atipismo. ¿No? Cuando Cherky dice es un atipismo, pareciera que hay que buscarle también algo negativo. Y la verdad es que es una... Que ganar 5 a 0...